¡Hola a todos! ¡Órale! ¡Hola, niñas y niños! ¡Qué bueno que están aquí con nosotros! Espérenme tantito. Voy a quitarme mi cubrebocas y lo voy a poner en una bolsa para que no se ensucie. ¡Guau! ¿Qué es todo esto? ¡Hola! ¡Qué bueno que ya están aquí en Aprende en Casa 2! El día de hoy, en la materia de ciencias naturales de tercer grado, vamos a ver el tema vendas, vendajes, y camillas. Pero antes, vamos con Ajo Listo que nos va a dar una gran recomendación. ¡Oh! Recuerda que es importante lavar muy bien tus manos con agua y con jabón durante 20 segundos. Si no sabes cómo hacerlo, pida ayuda en casa. ¿Lista? ¿Listo? ¡Muy bien! Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra, entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora, haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! Tus manos están limpias. Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Gracias a Jolisto por tu recomendación. Y en casa recuerden que es muy importante mantener muy limpias nuestras manos. Ahora sí, para ver el tema de hoy, vamos a invitar a la maestra Ruth. ¡Hola, Ruth! ¡Hola! ¿Cómo estás? Muy bien. Me da mucho gusto verte. Déjame quito mi cubrebocas. Sí. Rapidísimo, lo guardamos aquí. ¿Ya viste hoy cómo está aquí? ¿Qué es todo esto? No te lo esperabas, ¿verdad? No, no me lo esperaba, ¿qué es? Es que hoy vamos a tener una clase muy especial con un invitado especial. Cuéntame ya todo. Antes de que te cuente, vamos a recordar qué es lo que hemos estado viendo en estas últimas clases. ¿Qué te parece? Muy bien. Lo primero es que quisiera que me ayudaras a recordar esto que hemos estado llenando, este organizador gráfico que tenemos en el pizarrón, porque ahí hemos estado registrando nuestras ideas, nuestro aprendizaje. Ok. Entonces, ¿qué te parece si vamos para acá? Perfecto. Muy bien. En primer lugar, me gustaría que recordáramos qué es una lesión. Muy rapidísimo, me ayudarías a leer qué es una lesión, lo que tenemos en color azul. Sí. Una lesión es una afectación en músculos, huesos, ligamentos y articulación. Muy bien, que son parte del sistema locomotor. Exactamente. Ok. Ahora, ¿cuáles eran los tipos de lesiones que vimos? Esguince, fractura, luxación, torcedura. Ok. Nos quedó claro cuál es cada una de ellas y el día de ayer estuvimos trabajando en algo muy importante que es la prevención. ¿Recuerdas? Sí. Vimos algunas de las medidas que debíamos tomar para prevenir lesiones e incluso vimos cómo prevenir algunos accidentes en casa que, si bien no todos tienen que ver con el sistema locomotor, sí pueden afectar nuestra salud o ponernos en peligro. ¿Cuáles eran algunas de estas situaciones que dijimos que podían ayudarnos a prevenir accidentes o lesiones? Usar calzado adecuado, si va a ser algún deporte. Ok, vamos escribiéndolo. Calzado adecuado, ¿qué otra cosa? Ah, recuerdo la de agacharnos con la espalda erguida y doblando las rodillas. Ok. Para no agacharsecito chueco. Sí, eso puede ser peligroso. Ok, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ay, ¿recuerdas alguna otra? Sí, vimos más. ¿Qué sucede cuando vamos en bici o vamos en patines? ¿Qué tenemos que utilizar? Ah, claro. Usar el equipo adecuado, si uno va a salir en su bici o en los patines, usar casco, rodilleras. Así es. Y si es posible, también poder hacer. Así es. Y en casa también vimos algunas de las situaciones que nos pueden poner en peligro, nos pueden poner en riesgo. Y dijimos algunas acciones que debemos hacer para prevenir que no tengamos ningún accidente. Como por ejemplo, ¿cuál? Quedamos que por ejemplo en el lugar de lavado, tener muy bien cerrados los detergentes, los jabones y todo aquello que pueda ser causa de algún accidente o algo así. Así es. ¿Qué sucede por ejemplo en la cocina? En la cocina había que no tener nada tirado en el suelo, no estar jugando ahí con pelotas ni nada de eso. Y mucho menos cuando hay personas que están cocinando en la cocina. Exacto. Porque podemos causar alguna lesión o alguna herida como alguna quemadura. Exactamente. Y en el cuarto hablamos, en la recámara donde dormimos, hablamos de un accidente que suele ser muy común que es cuando nos pegamos en el dedo chiquito del pie. Pero algo que olvidamos decir es que también es muy importante no saltar en las camas. Ah, sí. Eso también es muy importante que lo evitemos porque yo sé que puede ser divertido estar saltando en las camas, pero definitivamente es muy peligroso. Entonces vamos a hacer todo lo posible por jugar abajo sin tener que subirnos a saltar en la cama. Exactamente. Esa es otra medida que debemos tomar. Muy bien. Entonces, además de estas y las que vimos en casa, los niños y niñas seguramente también pensaron en otras medidas que podíamos usar, ¿cierto? Muy bien. Ya tenemos entonces casi todo nuestro cuadro lleno. Sí. Aquí solo tenemos una idea que es muy importante, pero creo que el día de hoy vamos a poder llenar un poco más esto, registrar más ideas, más cosas que aprendamos. Y para eso tenemos a nuestro invitado especial. ¡Ah! ¿Quién es? ¿Qué te parece si cuando le demos la bienvenida tú me ayudas a sentarte y tomar nota de todo lo que vayamos viendo? Y cuando sea necesario nos ayudas y vienes de nuevo. Perfectísimo. Muy bien. Entonces puedes pasar a tu lugar. Ahora regreso. Muy bien. Niños y niñas en casa, entonces espero que estén súper listos, súper listas para lo que viene porque va a ser una clase muy interesante. Para ello tenemos a nuestro invitado que es el paramédico Aldo Anaya. Bienvenido, Aldo. Hola, ¿qué tal? Niños, niñas. ¿Cómo estás? Muy bien, maestra. ¿Puedes dejar tu cubrebocas de este lado? Claro que sí, voy a pasar a dejar mi cubrebocas. Tenemos una bolsita. Una bolsita para que no nos vaya a ensuciar. Muy bien. Ok. Yo veo que aquí tenemos mucho material, cosas que probablemente para algunos de nosotros no sean tan comunes, pero va a ser muy importante lo que tú nos vas a compartir. Claro que sí, maestra. Aquí tenemos algunos de los aditamentos que nos van a ayudar para tratar estas lesiones, las cuales estaban hablando anteriormente de ellas. Muy bien. Yo tengo aquí escritas algunas preguntas que nos hicieron los niños y las niñas desde su casa, entonces ¿qué te parece si te voy leyendo estas preguntas que estos niños y niñas me hicieron y tú me ayudas a responderlas? Creo que sí, doctor. ¿Sale? Muy bien. Ok. Entonces tenemos la primera pregunta que nos hizo Arturo, ya la encontré, muy bien. ¿Qué podemos hacer en caso de lesiones? Ya vimos que lo primero que hay que hacer es pedir ayuda, pero tal vez tú nos puedas ayudar con una respuesta más amplia. Claro que sí. Lo primero al encontrarnos con alguna situación de estas sería inmediatamente pedir ayuda, basarnos hacia alguna persona mayor de edad con nosotros y en su caso que sea algo muy grave, en este caso pedir apoyo a lo que sería nuestro sistema de emergencias. Ok. Muy bien. Entonces, muy, muy importante pedir ayuda y un poco más adelante vamos a ver qué podemos hacer para pedir ese apoyo. Ok. Muy bien. Siguiente pregunta. Aquí una niña nos dice, ¿qué podemos hacer en caso de estar ante un lesionado o ante una persona lesionada? Ok. Lo primero que tenemos que hacer, pues como siempre es tratar de conservar la calma y a su vez transmitirle esa calma hacia nuestro paciente, hacia la persona que fue víctima de esa urgencia, emergencia, lo que haya sucedido en este caso. Ok. Muy importante. Eso sería lo primordial ante esto. Ok. Muy bien, muy bien. Me parece algo muy importante porque a veces cuando tenemos algún accidente o sucede alguna lesión, muchas veces no conservamos esa calma y eso puede ser que la persona se ponga un poco más nerviosa. Se ponga un poco más intensa y a su vez, pues, llega a poner más tenso todo el ambiente. E incluso se puede poner en riesgo, ¿cierto? Exactamente. Claro. Muy bien. Vamos a ver. Siguiente pregunta dice, ¿cuáles son los vendajes más comunes que se usan al atender una lesión? ¿Existen diferentes tipos? Claro que sí, existen diferentes tipos, pero en los que nos vamos a basar un poco más con respecto a las lesiones, fracturas, van a ser tres vendajes inicialmente. Va a ser el vendaje en forma de ocho, el vendaje de espiga y un vendaje circular, podría ser. ¿Y nos podrías mostrar cómo se hace eso? Claro que sí. Muy bien. ¿Te parece si invitamos otra vez a Mariana para que podamos ejemplificarlo? Perfecto. Ok. Mariana, ven con nosotros. Ok. ¿Cuál va a ser el primer vendaje que nos vas a enseñar? Ok. Vamos a iniciar con el vendaje de forma de ocho. Ok. ¿Y dónde lo vamos a hacer? ¿En un brazo? Principalmente lo vamos a formar, esos tipos de vendajes se utilizan en articulaciones. Bien. Que en este caso puede ser una rodilla, el talón, la muñeca, etc. Ah, ok. Muy bien. Entonces, ¿te parece si lo hacemos con quien te gusta y lo podemos hacer en una pierna? Ajá, perfecto. Ok. ¿Te parece si lo hago yo? Muy bien. Para que lo podamos ejemplificar. ¿Me ayudas? Claro que sí. Muy bien. Me voy a sentar aquí para que entonces lo podamos hacer. Tú dinos, ¿cómo va a ser esta dinámica? Ok. Inicialmente, pues vamos a ocupar nuestras vendas. Ok. Y bueno, antes que eso, vamos a colocarnos nuestros guantes. Muy importante. Voy a pasar por acá para poder ver bien. ¿Por qué necesitamos usar guantes cuando vamos a atender alguna lesión? En este caso, bueno, tenemos que tener nuestras manos, que es lo que vamos a utilizar para colocar nuestro vendaje, lo más limpia. O en este caso, nuestros guantes que igual mantienen una buena higiene. Ok. Y igual si el paciente llegara a tener algún tipo de fluidos, esto nos va a aislar de cualquiera de esos. Como sangre o cosas así. Como sangre, este. Ok. Y cualquier otra sustancia que, este, pues saque nuestro cuerpo. Ok. Muy bien. Tú dinos. Bueno, vamos a iniciar con nuestro vendaje. Vamos a agarrar nuestra venda. Bien. Vamos a abrir. ¿Está limpia esa venda? Está limpia. ¿Por qué? ¿Está limpia? ¿Está cerrada? Eso es importante verificar que nuestro equipo siempre se mantenga limpio y que esté cerrado. Ok. Bueno, vamos a quitar nuestro broche. Lo vamos a guardar que ese nos va a ayudar para cerrar nuestro vendaje. Ok. Muy bien. Vamos a iniciar, suponiendo que la parte afectada en este caso es su pierna. Ok. ¿La levantó? Exactamente. La vamos a levantar y, bueno, el vendaje que vamos a hacer en esta vez va a ser el circula. Ok. Vamos iniciando a poner nuestra venda. Se puede decir hacia arriba, es decir, la parte de la venda enrollada va a quedar hacia arriba. Nunca hacia abajo, va a quedar hacia arriba. Y la vamos a agarrar con firmeza para evitar que se nos vaya a caer y se nos extienda toda nuestra venda. Muy bien. Vamos a colocarla. Vamos a dar una vuelta. La vamos a deslizar un poco hacia abajo. Nuevamente damos otra vuelta y en este pequeño espacio tenemos nuestro seguro, que se le llama. Ok. Es una punta de la venda. Ay, a que eso no se la sabían. Y regresamos nuestra venda. Con esto vamos a evitar que nuestro vendaje se afloje o se caiga. Ok, muy bien. Y vamos a continuar, como lo dice el nombre del vendaje, circular, de manera circular, dando ligeras vueltas hacia abajo. Ajá. Muy bien. Vamos a continuar. Todo hasta abajo. Incluso este tipo de vendaje nos ayudan para sostener, en este caso, si tuviéramos alguna hemorragia, que hoy vemos la hemorragia con algunas gazas y este vendaje nos va a ayudar a sujetarla o igual nos puede ayudar a sujetar algún tipo de curación. Ah, qué bien. Y queda muy seguro. Sí. Terminamos nuestro vendaje en la parte de abajo, igual nuevamente con nuestro vendaje circular. Doblamos nuestra venda y colocamos nuestro seguro para evitar que se salga nuestra venda de nuevo. ¿Y sientes soporte? ¿Qué sientes? Sí, no lo siento muy apretado, pero definitivamente si tuviera una herida, eso sí me ayudaría a sentirme más segura. Así es. Otra cosa importante al nosotros colocar un vendaje es preguntar a la persona si se siente apretado, no tan apretado. En este caso fue demostrativo y no fue tan apretado, pero en algunas situaciones, como es la cohibición de hemorragias, vamos a tener que ponerlo un poco más apretado para cohibir ese hemorragia de una forma de presión directa, se le llama. Muy bien. Ok. ¿Y podrías enseñarnos algún otro tipo de vendaje? Sí. Ok. ¿Con Mariana? Con Mariana, así que iniciamos con el vendaje de ocho. Ok. Muy bien. Sostenemos esto. Si quiere. Adelante. Voy a usar mi cubrebocas para que si vamos a estar muy cerca, no tengamos problema ni corramos ningún riesgo. Perfecto. Bueno, nuevamente iniciamos, checamos nuestro equipo. Ajá. Está cerrado. Ajá. Ya tenemos nuestros guantes puestos. Muy bien. Nuevamente guardamos nuestro segurito. Y iniciamos. Este vendaje inicialmente es para articulaciones. O sea, aquí supondríamos que... Podría ser para la articulación, que sería en este caso el codo o la muñeca. Perfecto. Así que para que veamos mejor, lo vamos a hacer con la muñeca. Perfecto. Bueno, igual iniciamos con un vendaje circular. Ajá. La venda siempre hacia arriba. Ajá. Nuestro seguro inicial. Ajá. Nuestra segunda vuelta. Y de esta forma vamos a iniciar nuestro vendaje en forma de ocho. ¿Por qué le llevamos en forma de ocho? Prácticamente vamos a ir cruzando la venda conforme vaya avanzando. Es verdad. Ah, ya, ya le agarro. Sí. Ajá. Exactamente, por eso su nombre. Vendaje en forma de ocho. Ajá. Ese inicialmente nos va a ayudar para dar soporte hacia la articulación. Si hubiéramos tenido alguna lesión, nos va a ayudar muchísimo esto. Perfecto. Y justo está dando lo que estábamos viendo, que es evitar que yo la mueva. Exactamente. Esto va a restringir el movimiento. Nos puede ayudar. Fuimos víctimas de alguna lesión. Ajá. Este vendaje nos va a ayudar para poder llegar de manera segura hacia algún hospital. Claro. Muy bien. Vamos a terminar. Ya no la puedes mover, ¿verdad? No. Con nuestro seguro. Ha quedado inmovilizada mi articulación. Muy bien. caídas, etcétera. Muy bien. Y pues el que hicimos anteriormente, este, para ayudar a sujetar alguna curación, etcétera. Igual tenemos otro para que se ejerce un poco más depresión. Ah, ese podemos verlo. Sí, el vendaje en espiga. 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 ¿Ese es también para brazos o es para...? Sí, y inicialmente es para miembros largos en este caso. Podría ser nuestro fémur, nuestra tibia peroné, cubito de radio, etcétera. Muy bien. ¿Qué lo hacemos? Sí, creo que podría ser buena idea. Está bien. Ok. ¿Sale? Igual iniciamos, checamos nuestro equipo cerrado. Muy bien. Entonces, la diferencia de este que vamos a ver en espiga es que es más apretado. Exactamente. Va a ser un poquito más apretado, pues lo seguro. ¡Sas! Y el principio del vendaje es el mismo. Muy bien. Nuestras dos vueltas. Oye, Aldo, ¿y qué sucede? Adelante, adelante. Solo te quería hacer esta pregunta porque creo que algunas personas, algunos niños y niñas en casa también pueden tener esta duda. ¿Qué sucede si yo estoy ante una persona que está lesionada, pido ayuda a un adulto, como ya dijimos, y no tenemos vendas en ese momento? ¿Hay alguna otra manera en que podamos atender de manera inmediata esa lesión antes de llegar a un hospital? Sí, en ese caso, bueno, casi la mayoría de los accidentes es en casa y la mayoría de veces en casa no tenemos el equipo necesario. Nos podríamos ayudar de algunos aditamentos como algún palacate, algún trapo, etcétera. Algo limpio, eso sí tiene que quedar resaltado, algo limpio para que en caso de ser una herida abierta, no contaminar esa herida. Ah, ok. Muy importante eso, ¿no? Sí, muy importante. Este vendaje, como les decía, va de manera cruzada y va a ejercer un poco más de presión. Aquí vamos a ver. Claro. Y va a ir quedando como en forma de tache. Ah, es verdad. Sí, mira, ahorita voy a voltear hacia la cámara. Sí, exacto. No sé si se alcanza a ver aquí, como exactamente aquí se ven unos tachecitos. Es que justamente va cruzado y sí, este está mucho más apretado. Mucho más que el circular o que es en forma de ocho. Así es, igual terminamos con el vendaje circular y vamos a colocar nuestro seguro. Bueno, incluso este se hizo un poco más suave, pero sí ejerce un poco de presión. De presión, exactamente. Qué interesante. Bueno, eso es en cuanto a los vendajes, pero yo también he visto que hay diferentes tipos de camillas que se utilizan. Así es. ¿Es verdad? Sí hay más de un tipo de camilla. Así es, tenemos varios tipos de camilla. En este caso, bueno, tenemos la principal, pero también se cuentan con más tipos de camillas que pueden servirnos para algunas otras tareas, como algún tipo de rescate. Algunas tienen otras sujeciones para colocar cuerdas, etcétera. Oh, ok, ok, ok. Este tipo de camillas, ¿para qué nos puede servir? Este tipo de camillas nos puede servir para, como lo decíamos, alguna lesión que tuviéramos en casa, inclusive algún accidente automovilístico. Se denomina FEL, que su significado es férula espinal larga. Oh, FEL. Muy bien. Ok, muy bien. ¿Algo más que nos quieras compartir, además de esta información que creo que es muy valiosa para todos? Así es. Nuestra camilla se va a completar de más aditamentos, como en este caso tenemos nuestro sujetador de tipo araña. Ese nos va a ayudar y ese va a ir en los orificios de la camilla para ayudar a sujetar a nuestro paciente y aunque se movilice ese paciente, siempre va a ir seguro durante la camilla. Claro. También si fuera víctima de alguna lesión cervical, es decir, en cuello, nos va a ayudar este collarín y nos va a ayudar principalmente, como lo mencionábamos, para la inmovilización. Ok. Y por último, estos nos van a ayudar, son nuestros sujetadores craneales y esos van en la parte de arriba de nuestra camilla y van a ayudar a fijar nuestra cabeza, evitando el movimiento. Ese se encuentra uno de cada lado y vamos a ponerle igual sus tiras. O sea, ¿los pondrían como aquí en esta parte? Exactamente, quedarían en esa parte y para igual ayudar a restringir el movimiento, todo se basa en lo mismo, en la restricción de movimiento. Aldo, esto es muy interesante y de verdad creo que es información que todos debemos saber. Es muy, muy importante y muchísimas gracias por habernos acompañado. Creo que esto nos deja una idea mucho más clara sobre qué es lo que podemos hacer. Recuerden también que los paramédicos como Aldo trabajan en situaciones emergentes y para eso utilizan un vehículo especial que es la ambulancia, ¿cierto? Así es. ¿Cómo es la ambulancia? ¿Qué podrías decirnos acerca de la ambulancia que sea como algo, lo más importante acerca de qué hay adentro de una ambulancia? Bueno, inicialmente tenemos estos aditamentos y bueno, tenemos un poco más que son nuestros botiquines en los cuales contamos los insumos para la atención de ese paciente como pueden ser vendas, gasas, soluciones que en este caso serían los sueros, nuestros equipos de menoclisis, punzos, jeringas, demás medicamentos para poder darle esa buena atención al paciente. Ok, yo creo que necesitaríamos muchas más clases para poder entender todo eso que hay en una ambulancia y que definitivamente es útil para cada caso de emergencia que se presenta, ¿cierto? Así es, es un tema un poco extenso para esto. Pero en general están capacitadas las ambulancias para tener todo lo necesario antes de llegar a un hospital. Exactamente, se cuenta con todo lo necesario mínimo para atender cualquier tipo de lesión, enfermedad, etc. Ahí tenemos igual algunos equipos de medición como manómetro, oxímetro, psicómetro, termómetro, etc. Sí, para hacer diferentes tipos de mediciones, de niveles que hay en nuestro cuerpo, ¿cierto? Así es, vamos a checar en este caso con todos nuestros aparatos los niveles y bueno, conforme a eso, si llega a ser posible, dar un tratamiento para su mejoría durante el traslado hacia un hospital. Pues muchísimas gracias, no sé si tengas alguna otra pregunta. No, me ha quedado claro esto de la inmovilización, eso es muy importante, siempre regresamos a eso, no moverse, si tienes cualquier percance, no moverse. Así es, no moverse hasta que llegue alguien mucho más capacitado para poder atender ese tipo de emergencias. Exacto, pues muchísimas gracias, Aldo. Mariana y yo nos vamos a quedar aquí porque todavía vamos a realizar algunos puntitos importantes que hay que recordar, pero te agradecemos que hayas estado con nosotros, que nos hayas enseñado esto que es tan importante y que los niños y las niñas también lo hayan tenido muy claro en casa. Esperemos que sí. Muchísimas gracias, Aldo. Muy bien. Oye, Ruth, yo estaba pensando, yo sabía que los primeros en llegar siempre a una situación así es la Cruz Roja. Sí, la Cruz Roja es un servicio que nos va a ayudar justamente como Aldo. Ajá. A darnos esa atención inmediata que necesitamos tal vez para estabilizarnos en caso de que tengamos alguna lesión, alguna herida y de esa manera poder llegar lo más seguros posibles al hospital. Perfecto. Si tú todavía no conoces cuáles son los números de la Cruz Roja, es muy importante que los tengas. Yo aquí los tengo apuntados para que no se me olviden. Esos números son 065 en caso de que hables desde una casa, una oficina, una escuela y si es que hablas desde un teléfono celular, puedes utilizar el número 114. Muy bien. Esos son los números de la Cruz Roja y como ya te dijimos, es muy importante que además de esos tengas a la mano números de emergencia, otros números de emergencia. Como esos números son diferentes dependiendo de la entidad federativa, es decir, depende del estado en el que vivas. Yo te invito a ti que nos estás viendo en casa, que investigues con tu mamá, con tu papá, con algún adulto que esté contigo, cuáles son esos números de emergencia a los que tú puedes llamar. Son números a los que tú te vas a comunicar en caso de que sufras algún accidente o te encuentres en alguna situación de riesgo que ponga en peligro tu salud. Entonces, investiga esos números porque en cada estado son diferentes y apúntalos, tenlos en algún lugar visible en tu casa para que todos los miembros de tu casa sepan cuáles son esos números y los tengan a la mano en caso de necesitarlos, que espero que no. Sí, esperemos que nadie los tenga que usar, pero muchas gracias, Ruth, por venir a compartirnos tu conocimiento y por traer a este invitado tan especial que ahora sí nos dejó todo mucho más claro. Muchísimo más claro. Muchísimas gracias a ti y espero que hayan disfrutado de esta clase y si tienen alguna duda, por favor pregunten a su maestra o a su maestro para que podamos aclararla. Sí, muy bien. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Listo. Terminamos. Esto fue Vendas, Vendajes y Camillas en tu asignatura Ciencias Naturales Tercer Grado. Pero antes, ¿sabes qué? ¿Qué? Vamos a movernos un poco. Muy bien. Vente para acá porque todo el mundo quiere moverse. Ya, váyanse. Moverse, niños. Niñas. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!